La ecuación de un objeto es 3t al cuadrado y más 2t al cuadrado y más 2t al cuadrado. Para calcular la velocidad media, me he dicho que era R en 5 menos R en 2 partido 5 menos 2. 10 por 5 menos 10 por 1. R en 5 sería, si tuviera 5 aquí, 5 por 25, 75i más 10 horas. 2 por 5i menos, en 2 sería, 2 al cuadrado, 4 por 3, 12i menos 4t al cuadrado. 6 jota partido 3. 33, 21i más 2. 5 aquí y aquí. Y luego el 2 aquí y aquí el 3. Quinto de esos, lo quinto primario. ¿Veis? Y algo que hago un piloto de errores. Me lo voy a dar puesto, 2, 3, 4, en 4, 3, 1 y me he hecho de estar en la posición 14. Y luego el 1 aquí y aquí el 3. Y luego se le pone a las raíces. Yo le puedo poner a las raíces y luego? El a raíces... Pues lo otro nombre... Yo le puedo poner la raíces. Ponle lista, ponle lo que quiera menos a raíces. 75. 5 Si, 3 3, 2, 5 Y si me lo dan Será el tiempo así Como sé yo si va a tener el 5 o el 2 Espera, el filámenlo e inicia Como si ya me vi entre 2 y 5 Sí, porque no Es que es un 5 y un 9 No te dan datos Como que no, te dice, pero si ya me vi entre el tiempo 1 segundo y que 5 no Y me piden el módulo De la velocidad media que tengo que hacer Con módulo El módulo del vector x 21 al cuadrado 21 al cuadrado Ya lo he cambiado Ya lo he cambiado En la próxima onda Trae de 445 En la próxima onda 25 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 65 26 200 25 27 25 25 ¿Cómo? ¿Dónde está el número de 4? A mí. ¡¿Dónde está el número 5? No hay 4 para mí. ¿Los 5 no te puede decir nada más? ¿Los 5 tienen 3 y me tienen a resaltar? ¿Tienen 3 y me han resaltado? ¿Tienen 3 y me han resaltado? ¿Tú sabéis? ¿Los 5 son los 4 para mí? ¡Después que cojan los datos de un arraig! ¡Sigo! Y lo del filtro no estoy entendido. velocidad instantánea y su módulo yo tengo un 3.4 y me salgo pura y de dos puntos de edificio tengo un 1.5 ¿no te han olvidado? yo creo que lo está yendo a filosofía velocidad instantánea y su módulo la velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo ya funciona la derivada es 6Ci más 2O y ahora me piden el módulo pues el módulo sería raíz de 6T al cuadrado más 2 al cuadrado es decir, raíz de 26T al cuadrado más 4 velocidad en T igual a 3 y su módulo la velocidad en 3 se calcula sustituyendo el 3 en el T de la velocidad instantánea sería 18I más 2O ¿vale? o se ha visto como es lo que ha hecho de 6Ti más 2O la derivada ¿de qué? de lo que damos más T vale esto, va a ser 2, resta 1 aquí la derivada de 2T es 2 y ahora el módulo de S ya es módulo de S y ya está 18 al cuadrado más 2 al cuadrado pero aquí tenéis 20.000 ejercicio y tú te vas pero te podés poner en tu casa 1